Y pues ahora sí que una colaboración. Sí, traemos una colaboración del tema de Besos y Copas. Ok. Este, que es un tema que pues todo mundo conoce, es un tema muy bonito que la verdad tienen que escuchar porque le voy a decir como decimos, allá en Sinaloa nos quedó bien chingón. ¡Ándale! La verdad que sí. ¡Qué brava! Así como que te van a dar ganas de pistear si lo escuchas y más con las carnitas asadas aquí. Exactamente. Oye, no, pues sí hay que, ya está listo me imagino en todas las plataformas digitales ya se puede escuchar. Digitales, así es, nos pueden encontrar. En todas las plataformas. ¡Échale sal! ¡Échale! Oye, este... Esta mujer, qué bárbaro. ¿Usted cómo ve? ¿Sí es cierto eso que nos van a dar ganas de pistear? ¡Claro! Fíjate que sí. Te va a dar sed, pero de la... ¿De la peligrosa? Sí. De la buena. De la mala, ¿no? No, sí. Sí es cierto porque fíjate que esta música, la de Besos y Copas, esa canción especialmente, pues qué mujer, no, no, no le gustan los Besos y Copas. No, y luego a los hombres también. No, por eso iba a decir que tienen que ser correspondientes. ¡Claro! Y claro que por un hombre. ¡Claro! Pero bueno, depende de qué sean las copas, ¿no? Porque... Por ejemplo... ¿Y qué tamaño? Exactamente. Sí, porque no me dio el otro día. Imagínate, luego te embriagas y no va a ver Besos. Exactamente. O sea, que sea medida la copita. Sí, claro. Y si se puede, que sea de tequilita, no de vino, porque bueno, no sé, a mí no me gusta mucho el vino. De tequila, pero qué fuerte. Pero, ¿sabe más rico o no? No, pues sí, con un limoncito. ¿Cómo ves? Bueno, pues por eso pregunto, ¿qué pudiera ser de vino, de tequila, de whisky? De whisky, sí. Yo creo que de tequila, va más con la carne asada. ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Ándale. Sí, entonces, ahorita... Como dijo José Alfredo, al estilo Jalisco. Ándale. Pero aquí al estilo Nuevo León. Al estilo Nuevo León. Así es. Como debe ser. Así es. Ay, quedó bien sazonada la carne. Un toque de Nuevo León y un toque de Sinaloa. Exacto. Porque aquí, mi padrino y yo somos sinaloenses. Ya, sí, yo sé, yo sé, pero yo sí soy de aquí. Claro. Entonces le ponemos los dos toques. Claro, los dos sazoncitos, ¿verdad? Aquí está, aquí, si quiere, ahí. A ver, si te he quitado las manos. Yo voy a la día, la voy a la hora. Aquí tengo también servilletas. Sí, no, para que no les quede el polvito del asador. Bueno, yo me llevo la carne para allá y usted me ayuda a ponerla en la parrilla con las pinzas. ¿Cómo voy a dar? Claro que sí. Y ahorita tú me ayudas con aquellas. Sí. Entonces, venga, échale, échale la carne al asador. Ahora sí. Vieron como dadita, no se me vaya a quemar, cuidado porque si está caliente. No, 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 no. Ándale, ¿qué tal? Bueno para la carne asada. ¡Uh, especial! Sí come de todo. De todo, sí. Pero fíjate, como decías, ahorita ahí en Sinaloa somos más de marisco. ¿Verdad que sí? Sí, pero igual la carne asada es muy rica. O sea, allá que eran los aguachiles, el molcajete. El aguachile, el molcajete, camarón de rancheros, en ciertos restaurantes los sirven pero bien ricos. Excelente. Ándale, échate la carne. Sí cabe, sí cabe ahí. ¿Cómo no tienes la mitad para allá? No, pero como no veo carbón acá. Bueno, tú ponle como si era ahorita. Bueno, yo con la manita, sale. Yo con la manita, sale. Se me hace que tiene más sazón. Fíjate. Yo siempre he dicho eso también. Es que con la mano le transmitimos. La mano es la del sazón. Exactamente. Y más si no te la lavas. Ah, sí, claro, güey. Si no te la lavas, mejor. Tiene que ir todo naturalito aquí. Para que tenga sabor. Como lavadas con cerveza. Ah, pues también. También. ¿Ya quedó? Ya quedó. Ándale, te ayudo con esto, vámonos para allá otra vez. Pero ahorita voy a extender acá el carbón porque tienes razón. Sí, sí, porque no está de este lado, así es. Exactamente, sino cómo se va a asar la carne, ¿verdad? Uy, ¿y la salsita cómo la haces? Ahorita vamos a hacer una salsa, fíjate que... No la traté más. Vamos a... Pues mira, tenía la idea de hacer una salsa donde todo va en crudo, pero si quieres la tatemamos. No, no. Como tú digas. Como gusten. ¿Cómo ves? Pues hacemos dos. Pues hacemos dos, mejor, ¿verdad? ¿Para qué no la complicamos? Cruda y tatemada. Exactamente, una crudita, como se levantan estos los domingos, bien, bien crudo. Cállate, te faltó la cebollita en aluminio. Ay, papá, no, también ahorita la ponemos, tú no te preocupes. Como que sí sabe, ¿verdad? Oye, sí, me estoy dando cuenta que sí. Pero este es el estilo sinaloa. Con la cebollita. Está... A ver, sí, ¿cómo sería una parrillada estilo sinaloa? O sea, ¿qué más ponen? ¿Un pescado? No, no, no. O sea, yo cuando es carne, es carnita, pero yo tatemo la salsa, el chile, el tomate, la cebolla, me gusta partirla y envolverla en aluminio. Y la dejas que se hace, está riquísima. ¿Y el tomate cómo le haces? El tomate se hace ahí, ya con el molcajete. Directo el tomate. Sí, ya le pica cilantro verde y vámonos. No, pues está bien. Y rica, ¿eh? Pero no ves mucha información, se van a querer casar contigo aquí en Nuevo León. Ándale, ya ves. Es cierto. O sea, ya nos dijiste que le sabe a la parrilla. Lo voy a ver, si no me quedo acá, ¿no? Ándale, ya ves, capaz que te va a... Bueno, acá o a ver, en cualquier lugar, porque nos ven por un chorro de helados. Eso sí. Entonces, así que, bueno, ¿soltera? Digo, para empezar. Felizmente, felizmente. Para empezar. Felizmente soltera. Sí, ok. Bueno, entonces sí se pueden apuntar ahí, ¿o no? Nomás que se tiene que echar la bronca de los hijos. Ándale. Tiene 10. No, pero... Oye, se me hace que no hacía salsa, ni... ¿Qué te la pasabas haciendo? Es que haces puro plebe. Exactamente. Allá en China no son buenos, pero para ser plebes. Para ser plebes. Exacto. No, 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 es puro chavo, es puro chavo. No se crean. Es este... Es totorreo. Exactamente, la verdad que sí. Sí, así es. Pero bueno, platíquenme un poco más de cómo fue, cómo se dio esta colaboración. El encuentro de nosotros. A ver, ¿dónde se encontraron o qué onda? Pues mira, te platico. Mi padrino me conoció por redes sociales. Ok. Yo hice mi página de Facebook y ahí fue donde él me escuchó cantar. Órale. Ok. Y te voy a ser sincera, él pensó que yo era hija de Chayito Valdés. Ok. Entonces, cuando ya hablamos y nos conocimos, le dije, pues no, yo soy sobrina, no soy hija. Soy sobrina y este, pero pues ahí estamos. O sea, la voz ahí está. Sí. Y pues le gustó. Fíjate que cuando yo... Y aquí andamos. Cuando yo chequé Face, la miré, la escuché y dije, oye, qué voz tan fuerte tiene esta muchacha. Ok. Y ya le pregunté a un amigo mío que es músico, que es de Guasá, de Sinaloa, pero andábamos en Girencabos juntos. Y dijo, oye, yo la conozco, me dijo, ¿cómo? Y sí canta como está cantando aquí, dijo, sí, ya está mejor, médico. Dale. Este, le digo, oye, me gustaría contactarlo con ella. Me dice, yo tengo el teléfono. Él mismo le marcó y hablé con ella, pero no me dejó hablar, un griterío. Brincaba, lloraba y oye, se oía todo el teléfono. Le dije, qué tiene, espérame. Y yo regreso mañana, le digo, eso fue un domingo, ¿verdad? Y el lunes lo vimos o el martes, algo así. Nos miramos entre semanas, sí. Y le digo, yo ya estoy bien ocupado, pero puedo verte el martes, creo que le dije, para platicar y me gustaría ayudarte para que esta música siga en... Pero ya en la plática, pues ya este, ella según traía un representante, pero... No, no, era falso. Era falso. Me. ¿Cómo, hombre? Y le digo, oye, pues si tienes compromiso con alguien, pues yo no quiero intervenir, ¿verdad? No, pero eso fue lo que él les hizo pensar a ellos, pero en realidad no era así. O sea, ya cuando yo hablé con ellos, ya salieron de la duda. Total, que ya cuando me dijo, no, es que no es nada, o sea, es una persona que aquí se mete, aquí sale, entra y sale, pero igual no es nada. Le dije, entonces podemos hablar de que podemos hacer un dueto, este, podemos, para ayudarte a que salgas adelante y es lo que te gusta. ¿Qué tal? Yo empecé cantando en restaurantes. Ok. Yo allá en Wasabi, cantaba en restaurantes y se me ocurrió hacer mis redes sociales y pues me sirvieron, la verdad. Exactamente. Me sirvieron. Ahí pues... Sí, pues me encontró. Dices que fue como se dio... Sí, 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 fue algo que hice a ver qué pasaba. Ok. Voy a hacer mis redes sociales y a ver qué. Oye, ¿qué... ¿Cómo fue tu reacción cuando te hablaron por teléfono y era acá un señorón? ¿La reacción? Ajá. Hasta lloré. ¿En serio? Sí. Bien emocionada. ¿Cómo no? Claro, o sea, grité, lloré, brinqué y todo ahí. O sea, no, 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 fue algo bien chido, la verdad. Pues claro, me imagino que sí. Fue algo bien padre, sí, imagínate. Y de ahí, fíjate que empezamos, ya nos pusimos de acuerdo y grabamos hace... La CANDES Copa la grabamos hace como que tres meses, más o menos. Sí, fue más o menos en octubre. ¿En octubre? Sí. Y ya nos pusimos de acuerdo para el video. De hecho, el video lo hicimos aquí en Pilos. Ah, ok, claro, sí. Sí, sí, sí. Sí, este... Quedó muy padre el video, los invitamos a que vean el video ahí en todas las plataformas digitales y ahí está el video. Y seguimos trabajando ahorita, pues ya ya llegó antenoche, porque yo trabajé en Suazo al domingo. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar para hacer promoción, ya nos empezaron a coordinar las entrevistas y todas las cosas. Y pues ahorita andamos bien ocupados con las entrevistas. Qué bueno, así es. Y ya mañana nos regresamos, que tenemos trabajo en Sinaloa, con los dos. Sí, vamos a estar en un evento. Hay que regresarnos mañana. Oye, pero ahorita solamente han grabado ese tema Besos y Copas o ya tienen más? Tenemos otro grabado, otro dos. Otros dos. Dos. Sí, que todavía apenas este los vamos a sacar, que quedaron también muy bonitos. Pues vamos a hacer los videos de estos dos que faltan, pero igual estamos promocionando este porque es una canción que fue muy conocida por Chayito Valdés, la de Bezos y Copas. Traemos otra que se llama La Sombra, ¿no? Sí, Una Sombra. Una Sombra. Sí. Y la otra es ¿cuál? Es Una Noche Me Embriagueé. Andale, yo también yo vayas. Con tus besos y favor, dice. ¿Por qué? Oye, bueno, pero entonces ahorita me decía que tienen presentaciones. Cuando tienen una presentación ya actualmente, pues nada más cantan esa o hay más repertorio. No, hay repertorio, por supuesto. Únicamente cuando yo tengo, siempre cuando hay una presentación juntos, ella puede cantar con orteño o con mariachi. En este caso de ahora la presentación que tenemos en Guasave, Sinaloa, el sábado, ella va a cantar con mariachi, pero puede cantar con banda. Igual, ya ves que encima lo hace mucho la banda. Así es. Y con orteño también le entra, pero lo fuerte de ella es el mariachi. Ok. Pero lo demás no lo hace mal, sino que, pero la identificación de la canción esta es con mariachi. Sí, así es. Y acordeón. Y pues el acordeónero de nosotros, el que anda conmigo siempre le echa el acordeón. Ya se la sabe, la tienen practicadita y le sale muy bonita. Le pone mucho ambiente. Oye, entonces mariachi, norteño, banda. Sí. Y algún día también. Ranchero. Y belicón peligroso también, ¿o no? Ah, no. Belicón, pues hasta ahorita no le hemos entrado al belicón. Pero hoy. Y... Y... Y...